¿Qué es la responsabilidad de la edad más grande? ¿Qué es la responsabilidad de la edad más grande? ¿Qué es la responsabilidad de la edad más grande? ¿Qué es la responsabilidad de la edad más grande? ¿Qué es la responsabilidad de la edad más grande? ¿Qué es la responsabilidad de la edad más grande?